La Mesa de Diversidad Otras Voces de Sonzón invita a los habitantes del municipio a ser parte de este escenario de participación y defensa de los derechos de la población LGBTI. El colectivo Otras Voces de Sonzón ha venido desde hace unos años trabajando y luchando por la integración efectiva de la población diversa y la defensa de los derechos. De la Secretaría de Inclusión Social y Familia y la Mesa de Diversidad Otras Voces del municipio estamos extendiendo la invitación a las personas que deseen participar de este colectivo. Hacemos esta invitación primero porque no es necesario pertenecer a la población LGTBI para luchar por los derechos de las demás personas. Y cualquier persona puede pertenecer, no tiene que ser necesariamente miembro de la población LGTBI. Y porque queremos acrecentar este colectivo, porque muchas de las personas que han estado en la mesa por X o Y motivos se han estado retirando porque se desplazan a otros municipios, porque algunos son muy jóvenes, terminan de estudiar y se van a hacer sus carreras universitarias a otros lados. Y pues también hay que hacer como esos relevos generacionales para que otras personas se empoderen de estos procesos. El día sábado primero de abril a las cuatro de la tarde se realizará en el Centro de Convivencia una reunión informativa sobre el trabajo que efectúa la mesa para quienes estén interesados en participar. Una invitación muy especial a toda la población sonzoneña, tanto de la zona urbana como rural, para que hagan parte de estos procesos. Son procesos muy bonitos, son procesos que, como les digo, no es necesario pertenecer a dicha población para uno luchar y defender los derechos de las demás personas. Porque igual podemos tener un familiar, un primo, un hermano, hasta un amigo que esté, digamos, sufriendo algún tipo de matoneo por su condición sexual. Entonces, desde la mesa puede uno aprender mucho y yo creo que las dinámicas del mundo han cambiado bastante y más frente a este tema. Y es muy interesante uno empezar a conocer este tipo de nuevas expresiones y poder entender al otro. No hay ningún límite de edad, menores de edad también pueden participar desde la mesa, obviamente con el consentimiento de los padres, ¿cierto? Porque digamos que también se tocan temas un poquito complejos y sí es necesario tener como esa autorización de los padres de familia. Por ejemplo, desde la mesa de diversidad se realiza el proceso de ruta a seguir cuando se presentan casos de violencia o se apoya desde el punto de vista social y alimentario.